El correr de las aguas del Sena El correr de las aguas del Sena Y hasta el aire de nota seriena Al compás de un viejo acordeón París, París, París No a perdon la concor Madelén París, París, París Un barnaxt a Spigal se encermen Cada pasaje de cuero un pintor Cada rincón un poema de amor París, París, París Cinco letras que dicen París París, París París, París, París Cinco letras que dicen C, A, S, I, S París